Vamos y le damos la buena noche al doctor Emmanuel Tejada, quien es diabetólogo y nutriólogo. Buenas noches, bienvenido, que vamos a tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias Roberto, y para mí es un placer estar compartiendo aquí más información de diabetes y nutrición en su mayoría, porque la diabetes, la mitad del tratamiento inicia por la boca. Y eso es, como decías al principio, una enfermedad que puede ser prevenida, pero que lamentablemente tiene que ver con comida, y casi todo lo que tiene que ver con comida nos trae problemas de conducta y de disciplina. Doctor, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad endócrino y metabólica, o sea, en la que se altera la insulina, la producción de insulina por un órgano que se llama el páncreas. Cuando el páncreas deja de producir insulina o produce poca o de mala calidad, afecta el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Cuando esto se ve alterado en nuestro cuerpo, aparecen los niveles altos de azúcar. De ahí decimos que hay unos niveles normales que van de 70 a 100. Cuando el azúcar sube más de estos niveles, tenemos que aparece la diabetes. Es simplemente eso, tener el azúcar mayor del nivel de lo que está establecido ya en los organismos internacionales. Eso cuando ya el termómetro del azúcar está fuñido. No en ese término, pero sí está más alto de lo que debe de estar, porque es reversible. Hay una parte donde la diabetes es reversible y hay un término que se utiliza como prediabetes, que también es reversible, con buen tratamiento, dieta, ejercicio. ¿Reversible es que se cura? Sí, hay una parte de diabetes que se cura y una parte de prediabetes también que es reversible. Cuando hablamos de que se cura o no se cura, decimos que la diabetes, que tiene un origen en la obesidad, por ejemplo, ustedes han visto personas que son obesos, ya con una obesidad tipo 2 mayor de 35 de índice de masa corporal, se hace una cirugía bariátrica y si disminuye de peso, por ende se cura la diabetes. O sea, que las personas sobrepeso, por no llamar gorditos y gorditas, son más propensos a padecer de diabetes. La diabetes tipo 2, es más ligada a las personas que tienen obesidad o los gorditos, por así decirlo. ¿Esa diabetes es la que se puede controlar o prevenir o curar? Es la única que hasta ahora tiene cura. Ya. Hay cuatro tipos de diabetes, por así decirlo. Ajá, entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de diabetes? Está el tipo 1, que es la que le da a los niños, generalmente, niños y adolescentes. A los niños le dan diabetes. Claro que sí. Le da diabetes. Niños de un año hasta los 60 o 70 años puede haber la diabetes tipo 1. Tipo 1 no es que no tiene cura, pero se controla y es más difícil, porque no tiene un origen en obesidad, sino en un defecto de la producción de insulina, que puede ser autoinmune o idiopática. Idiopática quiere decir que no se sabe el origen. Ok. Entonces, como afecta la producción directamente del páncreas, es más difícil de decir que se puede curar. Ok. ¿Y la diabetes tipo 2? Esa es de adultos, generalmente, personas de 35, 40 años, que son gorditos, que tienen problemas con colesterol o tienen problemas con hipertensión y tienen otros tipos de problemas. Por eso es la única que puede tener posibilidad de curarse si es de origen de obesidad. Pero si no tiene un origen de obesidad, ya sea porque es de transmisión genética, que la genética tiene una alta importancia en este diagnóstico, tiene menos posibilidad de ser curada, pero se controla. Ya. Es lo que queremos informar y llevar a la gente. Que aunque usted tenga diabetes, la diabetes se controla y puede evitarse las complicaciones que son los que dañan todo el sentido de vida de una persona. Esa es la tipo 3. La tipo 2. La tipo 3 es la que le da a la embarazada, que es conocida como diabetes gestacional. ¿Eso es temporal? Sí, pero puede quedarse padeciéndola. Ya. Es una mujer que se embaraza y a las 24, 25 semanas del embarazo se eleva la glicemia. Entonces, cuando pasa el embarazo, se hacen pruebas para ver si vuelve a la normalidad. Si vuelve a la normalidad la glicemia, esta persona puede decir que cursó con una diabetes gestacional, pero se curó con el parto. Si permanece elevada, indica que se va a quedar siendo diabética. Ok. ¿Y la tipo 4? La tipo 4 son otros tipos de diabetes, que ahí hay más de 20 causas. Están el uso de medicamento, el uso de esteroides, el uso de algunas infecciones del páncreas o una neoplasia que afecte la producción de insulina. Están también otros medicamentos que pueden producir glucemias altas. Una pregunta, ya que estamos hablando de otros tipos de diabetes. La azúcar, el comer dulce, se dice, o sea, siempre dice, bueno, si tú comes dulce, vas a sufrir de diabetes. No, no, es un mito. Es un mito. ¡Ey! ¡Ay! Pero, Pérselo, doctor, cuidado. Espérame. Pues yo no como dulce, ¿de qué por eso? Es un mito. Hay varios mitos y realidades. Ahora, ¿a qué te lleva el comer muchos dulces? Ajá. A que tú engordes. Ya. Y la obesidad se relaciona a diabetes. El comer muchos dulces te sube los triglicéridos. Y el tener triglicéridos alto y colesterol alto te lleva a que tú padezcas de diabetes. O sea, que directamente el comer dulce no me hace diabético. Pero, si yo como demasiado dulces, puedo favorecer a obesidad, a hipertrigliceridemia, y esto me puede llevar a una diabetes. Ok. Indirectamente. Indirectamente. Pero no porque me lo produjo. Pero no es que si yo me bebo mi cafecito dulce y esa cosita. Son hábitos que hay que cortarlo. O sea, debemos disminuir el azúcar que consumimos en los refrescos, en las maltas, en, por así decirlo, en los Gatorade. Porque eso trae obesidad. Trae, te puede llevar a obesidad y a dislipidemia. Y la obesidad es la que trae todas las enfermedades de allá para acá. Ya con la predisposición genética que todos tenemos. Una por la que todos casi ya tenemos un familiar con diabetes. O el padre, madre, un abuelo, un tío. Entonces, si en mi familia yo tengo un tío, padre, madre, o un familiar directo con diabetes, ya yo debo comenzar a cuidarme. Ya. Desde ahora, desde que no me encuentran la glicemia alterada, porque la prevención en diabetes es 1A. Si una persona tiene familiares con diabetes, debe comenzar a monitorearse su glicemia e investigar si tiene ya la glicemia alterada de ayunas, que es una prediabetes, y comenzar a tratarla. Si está gordito, comenzar a perder peso. Ahora que estamos en inicio de año, muchas personas se plantean eso como meta. No, ya yo comienzo mi tratamiento de rebajar, porque no somos locos, ¿eh? Hay que rebajar, por ejemplo, yo tengo genéticamente, mi padre en paz de cáncer, sufrió diabetes tipo 2, ya, después de adulto, pero se fue en diabetes. Y fue muy severa. Mi madre también, después de cierta edad, ya, también, en paz de cáncer. Eso quiere decir que por las dos líneas, tiene riesgo. No, yo estoy cruzado, y los dos murieron de cáncer, ¿eh? O sea, que yo estoy condenado. Tienen que cuidarse por... No, pues más que yo me cuido, todo eso viene, ¿eh? No, porque... Lo que hay que tratar de... Yo les hago una similitud, de que al que tiene un familiar diabético, la diabetes lo esté esperando en la esquina. Exacto. Si usted engorda, si usted comienza a comer más de la cuenta, si usted lleva una vida desenfrenada, sin control y sin disciplina, bueno, pues usted va a llegar rápido a la diabetes. Por eso tantos pacientes jóvenes en nuestra consulta con diabetes tipo 2, una enfermedad que debería ser del adulto de 40, 50 años, la estoy viendo en jóvenes de 25 y 30 años. Entonces, eso... Ah, no, yo rebasé eso, ¿eh? Eso indica de que nosotros nos estamos acercando por la forma en que comemos, por la forma en que tomamos demasiados jugos, demasiados refrescos de cola, y eso nos hace más propensos a adelantar esa fase de diabetes en nuestras vidas. O sea, que el alimento, o la mala o buena alimentación, influye... Determina todo. ...mucho el tú retrasar, porque si están los genes, tarde o temprano eso va a salir. Claro, la palabra retrasar es importante para todo, porque en diabetes nosotros buscamos ganar tiempo. ¿Qué significa? Una persona la diagnostican con diabetes y desde ahí comienza una carrera, hasta los 10 o 15 años, que es cuando la diabetes comienza a hacer daño en sí. Por eso las personas al inicio del diagnóstico tienden a negarlo y dicen, no, yo no soy diabético, no, eso fue que yo me comí esto, salió alta. Ajá, esa es otra. Ah, no, que yo me bebo un cafecito muy dulce y por eso salió alta el asunto de la diabetes. Es un error, porque el páncreas está diseñado para trabajar. Cuando el páncreas está haciendo su trabajo bien, usted puede comer lo que sea, si es dulce, y a las dos horas o antes de las dos horas, esa glicemia baja a lo normal. Ya. Pero si usted tiene problemas con la producción de insulina o tiene resistencia a la insulina, cuando usted come algo que no sea ni siquiera tan dulce, el azúcar se eleva y se mantiene elevada. ¿Qué es? Por ejemplo, tú te bebes un vaso de habichuela con dulce y a las media hora o a las dos horas, ya tu glicemia vuelve a la normalidad. Pero en las personas con diabetes, esa azúcar, en vez de volver a la normalidad, permanece alto. Y eso es lo que hace el daño ya con el tiempo, que favorece a infartos, favorece a eventos cerebrovasculares y al daño de la vista, los riñones y los pies. O sea, que la diabetes fácilmente te fuñe todo lo que es los órganos principales o vitales de tu cuerpo. Sí. Hablábamos ahorita de la afectación del hombre en tres esferas o de la persona con diabetes. En la esfera emocional, porque ya le causa una disfunción eréctil, tanto al hombre como a la mujer. Ay, doctor, sí, ahí sí, yo le iba a preguntar eso, usted se me adelantó. El asunto de la disfunción eréctil, o sea, que el pajarito se va volando y no vuelve. Tanto al hombre como a la mujer le causa una disfunción sexual. Ya en el hombre. Sí, pero en la mujer es más disimulada. No es más pasable ni disimulada, porque le afecta de igual manera. Lo que sucede es que en el hombre, al necesitar... La gravedad dura con el hombre. Al necesitar... Gravedad. Gravedad. Eso hace que la persona sienta una disminución tanto en la líbido, tenga disminución en la erección, tenga disminución en la eyaculación, y puede tener eyaculación retrógrada, o sea, que le afecta en casi las cinco esferas. ¿Cómo se hace eyaculación retrógrada? Que la eyaculación, en vez del semen salir hacia afuera, se vierte hacia atrás, hacia la vejiga. O sea, solamente por ser diabético. Tiene alteración en casi cinco etapas de la función sexual masculina. Porque nosotros, o la persona común, conoce la función sexual masculina como que hay erección y ya. Pero eso conlleva un sinnúmero, un proceso. Y entonces, la diabetes afecta... Ese proceso, doctor, aclarar a los hombres que no incluye vaina de ambientadores. ¿Verdad? Y esos potes que creen. No, eso ya es otra cosa. Esa es una función ya... ¿Verdad? Eso no va. Mire, tenemos unas imágenes. Si le llegó al señor director. Sobre los alimentos que pueden ingerir una persona con diabetes. La dieta del diabético determina todo. O sea, cuando nosotros tenemos diabetes o nos diagnostican con diabetes, tenemos que tener claro que lo que nosotros ingerimos va a determinar los niveles de azúcar. Hay cosas que son más dulces y suben más el azúcar que otro. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de una manzana y un refresco, por así decirlo. Usted se toma una manzana o se come una manzana y esto va... Tiene un índice glucémico bajito, por eso no va a subir tanto el azúcar en sangre. Ahora, si usted toma un jugo o un refresco, tiene un alto índice glucémico y le va a subir de golpe su glicemia y el páncreas se va a ver necesitado de mandar de trabajar más, por así decirlo. Entonces, nosotros forzamos el páncreas y forzamos la producción. Si nos bajamos un 20 onzas de esos refrescos, estamos forzando el páncreas. Estamos forzando la producción de insulina del páncreas y un páncreas que esté cansado, que esté agotado o con células dañadas, que es como ocurre en la diabetes, puede disminuir su producción. ¿Y las papitas fritas, doctor? Ese es otro daño peor, porque... ¿Peor? Sí. ¿Qué refresco? Porque las papitas fritas, los chitos, los doritos y todo lo que tiene grasa trans va a dañar la producción tanto de insulina, pero también afecta la producción hepática de bilis. O sea, las grasas trans se adhieren a las arterias y pueden producir un taponamiento de las arterias coronarias y pueden darle un infarto, nada más por la producción de partículas de baja cantidad, de baja densidad del colesterol, que es conocido como el LDL o colesterol malo. Vea, ese se ve en un biligue solo. Entonces, el consumir refrescos, el consumir... Porque hace ejercicio, pero se baja una vez en papitas fritas. Papitas fritas, doritos. Pisa. Eso favorece a la producción de triglicéridos, favorece a la producción de colesterol de mala calidad. Ni una vez a la semana no se puede bajar uno su papita. Noten la diferencia cuando nosotros ingerimos frutas o lo que Dios hizo. Yo le digo, hago la paciente de eso, que piensen en lo que Dios hizo. Y si usted pone a otro muchacho, lo vamos a pensar en mujeres, de una vez... Que no pierdan su norte. Lo que Dios hizo, doctor. Y nada, pues de mujeres. Piensen en frutas, piensen en agua y sustituyanlo por cosas naturales. Usted puede hacer un sándwich, como se ve en la imagen, saludable. Una comida saludable basada en vegetales. Poquita cantidad de carbohidratos, que lo que vemos ahí es un poquito de papa. Sí, porque el tema de la comida, según dicen ustedes también, que usted es nutriólogo, no es la comida en sí, es la cantidad muchas veces. La cantidad. Porque cuando un señor llega a su casa y se baja una loma de arroz con habichuela, no es el arroz ni nada, es esa cantidad que usted... Miren esa cantidad de arroz que está ahí. Exacto. Eso es lo que todos deberíamos consumir. Pregunta también de matemáticas, doctor. Dicen que el arroz provoca diabetes, que no se puede comer el arroz. Eso es un mito. ¿También? Sí. El arroz, la gente lo sataniza. Y muchas veces piensan que el arroz es el que tiene en su gen la diabetes. Y no. El arroz es un carbohidrato igual que el trigo, que la yuca, que el plátano, que el guineo, que el ñame, que el rulo, que los guineitos, que la gente piensa que la dieta del diabético solamente es guineitos y rulos. Y eso no es así. Usted puede comer un poquito de arroz. Puede comer, alternarlo. Un día arroz, un día trigo, un día guineos, un día ñame, un día yautía. Y tener una dieta variada, balanceada y que contenga los nutrientes, que contenga proteína, que contenga carbohidratos y que contenga grasa buena. Aceite de oliva. ¿Cuál es la diferencia del aceite de oliva a consumir la oliva directamente? Bueno, el aceite de oliva, el extravirgen, es el que es más saludable. Ajá. Y en nuestro país llega de dos formas, como virgen y extravirgen. Este, el extravirgen, que es tomado de olivas más maduras, es el que tiene mayor posibilidad. Yo digo yo de la oliva, que son la aceituna, ¿verdad? Ajá. Favorece, favorece, favorece a que el aceite de oliva ya fue procesado y refinado. Se le estirpan algunos tóxicos que pueda tener. Y la aceituna, por el sabor que tiene, no contiene los mismos, quizás los mismos nutrientes. Ya. Pero se aconseja es consumir una copita de aceite de oliva. Extravirgen es el más saludable. Ok, y el tema de, 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 que tenía esta pregunta de, ah, se me fue de, de la diabetes, caramba. Pues, pues, se me fue la, 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 la. ¿Eso es emocional o no? Eh, no, bueno, esa es otra pregunta de, sí, que, gracias, sobre la, la, la diabetes emocional, que a veces, eh, hay gente que cree eso también. Bien, entonces, eh, hoy estamos tomando los mitos de la diabetes, que si como dulce, que si como arroz, que si es emocional. La diabetes no existe, la diabetes emocional. Existe que todo el que se emociona puede tener una afectación, tanto en la presión arterial, como en los niveles de glucosa en sangre. Y el diabético que se emociona, ya sea una emoción favorable o de dolor, puede tener alteraciones, puede subirsele la glicemia. Pero si usted no es diabético, por más incómodo que usted se ponga, o por más feliz que se ponga, no debe, no debe alterarse si usted no es diabético. Ya, y, doctor, entonces, usted menciona ahorita, eh, que es lo que le iba a preguntar, los guineitos, y, por ejemplo, los guineitos, los guineos, hervidos, no maduros, sino hervidos. Hervidos. ¿Son saludables? Eh, bueno. ¿Usted como un teólogo ahí, una combinación? La, los guineos verdes, hervidos, no aportan lo que aporta un guineo maduro. Ah. No, porque el guineo maduro se come como una fruta. Ya. O sea, una fruta que debe comerse maduro. ¿Se puede comer exceso la fruta, doctor? No, los excesos todos son malos, porque todas las frutas tienen un azúcar, entonces, cuando tú lo consumes, de mayor cantidad, o en mayor proporción, te afecta, porque te aumenta los niveles de azúcar. El guineo es para comer lo maduro, y los plátanos, en realidad, aportan más nutrientes que los guineos, cuando son hervidos. ¿Y por qué que cuando uno está interno en una clínica, le dan esos guineitos? Porque tenemos un mito de que las personas que están internos y que no sé quién sembró ese mito. Y eso es puro de papa, la papa se da. De que los guineitos, a los diabéticos no se les aconseja consumir papa, por la gran cantidad de almidón que contienen, al igual que la yuca. Ya. Yo evito que los pacientes, o trato de no, pero la papa, cuando se hierve con todo y cáscara, aporta potasio. O sea, que las personas necesitamos potasio. Si están sanos de los riñones, atención, porque para todo paciente que tiene una enfermedad, hay una dieta específica. El que tiene problemas en los riñones no puede consumir alimentos ricos en potasio y en algunos otros microelementos o minerales que contienen muchas frutas y muchos alimentos. Doctor, el dominicano consume pollo, que de casualidad no andamos nosotros con alita, de tanto pollo que consumimos. El pollo, ¿qué aporta o qué no aporta o en qué afecta a la salud y a la diabetes? La carne de pollo es considerada como carne blanca y nosotros los nutriólogos recomendamos la carne blanca que sea consumida mayor cantidad de veces. Es bien sabido que todas las carnes son dañinas. O sea, lo que menos daño le hace a las personas son los vegetales y las proteínas de origen vegetal. ¿Quién tal que uno va a comer? Hojas. Vegetales. O sea, que nos vamos a convertir en vaca, burro, huella. Pero pueden consumir pescado, atún, sardinas, mero, todo lo que sea carne blanca, incluyendo aves. ¿Eso es para Pedro que puede hacer? Incluyendo aves. ¿Y tú no me dices, doctor? El doctor me lleva un millón aquí. Entonces, ¿el pollo, en conclusión, es bueno o malo? Es carne blanca, es carne buena. Es la que hace menos daño. Es la que hace menos daño. Y un conejito como que yo me comí ahora en la finca de mi amigo Teo. También es carne blanca. Un conejito a la brasa y a la leña. Y la carne roja tampoco es que no hace daño, pero se puede consumir una vez al mes también. ¿Una vez al mes? Sí, recomendable. Ay, Dios mío. Carne blanca más frecuente y una vez al mes carne roja. Ay, ese vistecito con cebolla, doctor. Una vez al mes. Y no frito, sino al horno, a la plancha o al vapor. Ay, Dios mío. El bistec, ¿cómo es ese? A la plancha o al vapor. ¿Eh? A la plancha. ¿Eh? El churrasco, doctor. Eso mata. Pero depende de la cantidad que tú vayas a consumir y que no tenga grasa o el contenido de grasa que sea disminuido. Que sea, como dicen los americanos, wow, wow. Sí, que sea la parte de filete, músculo y que no contenga la parte grasa ni la piel. Doctor, me embullé, me pasé con usted el tiempo, va a tener que volver otro día para que hablemos más despacio. Doctor, redes sociales, teléfonos y donde usted consulta para que los televidentes, que incluso ni tiempo de hacer llamada, no dieron hoy. Bueno, estamos en el Centro Médico Doctor Ovalle todos los días con consultas en horarios de la tarde, Centro Médico Doctor Ovalle. También los sábados vamos a la clínica del Doctor Zarante con consultas populares, solo los sábados y emergencias 24 horas, como en Manuel Tejada en Facebook y como en Tejada en Instagram. Bueno, gracias doctor por venir y compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos cortecito, señores, porque Adrian Life va a estrenar el video, el video que tiene para compartir con todos nosotros los de cortecito. Gracias. Gracias. Gracias.